¡Otra vez! Tanto que yo la quería Y ella a mí me amaba tanto Y ahora que me dejo Pasó la vida llorando Y ahora que me dejo Pasó la vida llorando Lloro, lloro Pasó la vida llorando Sustiendo por un amor Que solo a mí me ha dejado Pasó la vida llorando Pidiéndole al Dios del cielo Que me devuelva mi amor Porque yo me estoy muriendo Lloro, lloro Pasó la vida llorando Sustiendo por un amor Que solo a mí me ha dejado Cuando vivíamos juntos Nos dábamos por entero Olvidémonos de todo Y vamos a vivir de nuevo, mamá Lloro, lloro Pasó la vida llorando Sustiendo por un amor Que solo a mí me ha dejado Sufriendo y pasando pena Me pasé la vida entera Esperando tu regreso Siempre sueño con que vuelva Ahí, sí Oh, yeah, 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 yeah Música Música Sustiendo por un amor Lloro, lloro Pasó la vida llorando Sustiendo por un amor Que solo a mí me ha dejado Por donde quiera La voy buscando Dígale si usted la ve Que yo la sigo esperando Por donde quiera La voy buscando Dígale si usted la ve Que yo la sigo esperando Por donde quiera La voy buscando Dígale si usted la ve Que yo la sigo esperando Música Sufriendo Sufriendo Música Música Música